Queremos decir que este escenario no es particular de Guerrero, que no nos hagan pendejos con que se roban aquí nada más frutis y pingüinos. Nos están matando a los jóvenes por ser jóvenes, nos criminalizan por cómo vestimos, por cómo pensamos, porque somos mayoría de población, porque nos tienen miedo. Por eso hay armas recorriendo nuestras calles, por eso nos apuntan todos los días, por eso aquí son policías los que secuestran a nuestros muchachos y a nuestras hijas, para meterlas a la trata, para los órganos, para el sicariato. No nos hagamos pendejos, la neta ustedes son los Zetas. Estamos más que encabronados. El crimen de Ayotzinapa es la mayor masacre desde el 68 de estudiantes. De estudiantes. Llegamos más de 100 mil muertos en 8 años. Eso es un genocidio humano. Esos estudiantes no son simples jóvenes, son las normales rurales más combativas del país. Que intentaron aprobar la ley bala, el 2 de octubre les dijimos, ni madres cabrones, se van para atrás. No van a poder, no van a hacer de nuestro estado otro pinche espacio de mayor impunidad, porque ya la existe. culpabilizamos a Javier Duarte de Ochora. Ese cabrón. Culpabilizamos al gordo. A Zurita. A Eric Lagos. Al hijo de la chingada de Cerecedo. Que en esta plaza queremos recordarles, el año pasado, sí nos madrearon. Sí nos desalojaron. Sí madrearon estudiantes. Sí madrearon maestros. Duarte, marica, reprímenos ahorita. Aquí sí pasan cosas. Aquí sí nos están matando. No nos vengan con la chingadera de unos juegos centroamericanos. Mil falacia. Mentira. Queremos a los estudiantes con vida para hijos de la chingada. Mínimo denos los muertos para velarlos. Denle paz a las madres. Denos los restos. Denos la puta verdad. Muchos aquí sentimos el dolor de un desaparecido. Muchos aquí tenemos parientes y amigos que nos los han quitado. Aquí han matado periodistas, activistas, defensores de derechos humanos. Han matado defensores de derechos territoriales. Han matado estudiantes, maestros. Y lo que falta, cabrones. Estamos hasta la madre, compañeros. No, nos vamos a callar. No, le vamos a bajar de huevos. Esto va para más. Y si nos siguen padreando, este pedo explota. Si nos juramos, estamos hasta la madre. Les avisamos que siguen las tomas de 48 horas.